Hola a todos, ¿qué tal? Día número 3 después de dar la vuelta al mundo en 80 días, aunque creo que esto lo estaré subiendo algo después. Me acabo de despertar después de estar 72 horas hibernando y sí, la cámara tampoco quiere despertarse, sigue estropeada, no se abren las pestañas solas, ahí está. Bueno, ¿qué contaros? La verdad que mi vida no ha sido muy interesante desde que volví, perdí un poco la voz, al menos la he perdido ahora y no cuando estaba en Pogmuktu, pero no mucho más. Literalmente fue llegar, vaciar mi mochila de grabación, dejar todas las cosas encima de la cama, me dio tal pereza que decidí abrir un pequeño huequito donde me fuese suficiente para hibernar y eso es lo que hice. Como veis, la habitación está en su peor estado y ya está, no mucho más interesante, no he encontrado ningún edificio por el que tirarme o ninguna ballena que buscar aquí en Madrid, entonces solo he dormido, he visto TikTok y... ah, bueno, y una cosa más, me he aficionado a... bueno, mejor os lo voy a enseñar. Resulta que cuando volví, pues me había caducado toda la comida, entonces descubrí que había algo que no lo había hecho y eran las zanahorias. Entonces estaba tan hambriento que me puse a comer zanahorias y me he dado cuenta de que son mi comida favorita. Entonces yo lo único que hago, aparte de dormir y ver TikTok, es venir, lavar una zanahoria y hacer la del cual conejo todo el día. Y... ya está, esta era mi afición. Pero bueno, ya estamos de vuelta. A ver, hay mucha gente que se pregunta, Plex, ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dar la vuelta al mundo 2? ¿Vas a ir al centro de la Tierra? ¿Vas a dar la vuelta al Neptuno? ¿Vas a escalar el Everest? Pues bueno, mientras pensamos nuestra próxima larga aventura, os iré subiendo pequeños vlogs, pequeños vídeos interesantes como es el de hoy. Hoy tenemos una pequeña aventurita muy interesante, pero antes de contarosla, ¿quién me va a acompañar? Temilla de que nos acompaña Adri, la verdad que está un poco chungo. Más que nada porque ni siquiera sé si está vivo o muerto. Desde que llegó, pues se tumbó en la cama y esta ha sido su posición. Como veis, hay cosas que nunca van a cambiar. Pero bueno, yo creo que si le despierto y le digo que nos tenemos que ir de aventuras en caso de que esté vivo morirá de verdad. Jopa se ha ido unos días a estar con sus padres, así que no va a ser posible. Y de Borja, esto es lo único que he escuchado suyo desde que volvimos. Lily, sé que lo tienes secuestrado. Devuélvenoslo. Ni siquiera ellas quieren salir. Mirad con qué cara me miran, o sea, ¿soy yo o las crocs de Rayo McQueen no tenían esa cara de asesinas antes? Entonces, he pensado en un viejo amigo que en un principio iba a ser un miembro de la Vuelta al Mundo, pero bueno, a última hora se quedó sin hueco. Así que no sé si me lo tendrá en cuenta. Hola, Rubi. ¿Cómo estás? Hace 83 días que no nos vemos. Por fin te acuerdas de mí. Después de 80 días pensaba que me habías olvidado. Aunque bueno, espero que no sea porque alguien te ha fallado y soy el segundo plato. Eh, no, no. Claro que no, Rubi. Simplemente, como no pudiste venir a la Vuelta al Mundo, he pensado en llevarte en esta aventura, que va a ser mucho mejor que la Vuelta al Mundo. Bueno, quizás no tan mejor, pero va a estar bien. ¿Sí? Sí. Bueno, si tú lo dices. Bueno, pues... Pues ya tenemos miembro para la aventura de hoy. No. Rubi, os lo presento. Y dejadme que os ponga la situación. Resulta que, bueno, pues después de estar únicamente durmiendo y viendo TikTok y leyendo comentarios, bueno, en fin, con el teléfono, estuve leyendo un montón de comentarios vuestros que me decíais, tienes que conocer a un tal Melerus, vete a grabar con Melerus, hay un chaval que es como Fran de la Jungla, que se llama Melerus. Entonces, yo después de ver tantos comentarios de esa persona, pues lo busqué. Y resulta que es un chaval que sube vídeos en TikTok que mejor que veáis vosotros cómo son. Vamos a ver qué animales hay atrapados en esta balsa de lona. Mirad qué mono. Un gazapito. Qué cosita. Un lagarto obético Timón Nevalensis enorme. Nombre de Pokémon. Juan, antes de grabar, ha visto esto que estaba aquí enroscado. O sea, ¿este chaval está en España o en Tailandia? Tamanis escalaris. Mirad, qué bonita. Es increíble, chicos. Entonces, obviamente, me llamó un montón la atención un chaval que sepa tanto de animales que literalmente es Sela. Pela coger todo tipo de serpientes. O sea, la ha cogido como, pues yo qué sé, se me cae el móvil al suelo y lo recojo. Pues igual. Y además, pues hace algo tan bonito como es rescatar animales de estas barcas de riego, de agricultura, que hay tantas en España. Y es que yo no lo sabía, pero por lo que se ve es un problema real. Todos los animales que se quedan atrapados en estas infraestructuras. Y hay un montón de chavales como este y asociaciones que se encargan de rescatarlos. Entonces, pues bueno, obviamente le contacté. Le dije que por favor me dejase ir a ver un poco, pues, lo que hacían. Que me llamaba un montón la atención. Y el chaval muy majo me dijo que este fin de bajaban de Madrid a Almería. A pasarse el fin de semana rescatando animalitos. Que si quería ir con ellos. Y bueno, pues eso es lo único que me ha motivado a salir de la cama. Y de hecho creo que me está llamando. Dímelo. Tío, estamos aquí ya afuera. Venga, voy para afuera. Vale, vale, tranqui, no hay prisa. Perfecto, perfecto. Tómate tu tiempo. Hola, buenas. ¿Cómo estamos los chavales? ¿Qué tal, tío? Encantado. Encantado, tío. Melerus. ¿Cómo? Encantado, Albalayo. Albalayo. Y tú, Melerus, ¿no? Parece el nombre de un superhéroe. Bueno, vienes equipado ya aquí, ¿eh? Sí, bueno, llevo un poquito de todo. Prismáticos, cámara de fototrampeo, guante de víboras, guantes para manejar los anfibios. Sí, para dormir, mochilas. Guante de víboras, he escuchado por ahí. Sí, guante de víboras. Hay víboras, ¿no? Son guantes de soldado. Esto no lo atraviesan, la víbora de aquí. Las de Marruecos o de otros países, sí. Ajá. No las atraviesan. Vale, perfecto. Bueno, chicos, pues ya estamos la squad completa. Melerus por un lado. Albalayo. Y Tonífero que ha llegado ahora, que no os lo había presentado. Luego Robi. Y bueno, Melerus, cuéntanos un poco el plan del fin de semana, porque yo voy un poco a la aventura. A lo loco, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ir a un pueblecito donde hay muchísimos camaleones y los camaleones se ven muy bien de noche porque son florescentes. Entonces tú les alumbras con la linterna de lejos y se ven muy bien. Claro, yo cuando me he dicho que íbamos a ver camaleones he dicho, ¿estoy en España o estoy en Tailandia? Yo no sabía que hay camaleones en España. Pues sí, sí que hay el camaleón común. Hay muchos animales que tenemos aquí en España y la gente no los conoce. ¿Tú, Rubi, sabías que había camaleones en España? Me he enterado literalmente ahora. ¡Qué locura! Vale, eso esta noche y después, ¿mañana? Y mañana vamos a hacer una jornada intensa de rescates en efectos trampa, que son estructuras donde los animales se quedan atrapados y terminan muriendo. Nosotros hacemos rescates. Claro, esto es lo que os había comentado yo antes, que yo sabía que existían esas cosas en España, que se podía quedar algún animalito atrapado ahí, pero no sabía que era un problema tan real, en plan que hay tantos animales atrapados en estos efectos trampa. Sí, sí, sobre todo en las zonas de secano, donde no llueve mucho, pues se instala un montón de balsas de riego, pozos, aljibes. Y en esas estructuras caen los animales que van buscando refugio, agua o comida. Y luego, claro, se encuentran con la imposibilidad de subir, porque las paredes son verticales o resbalan un montón. Claro, claro. ¡Ostras! Ha llegado aquí toda la gente. ¡Vamos, chavales! ¿Cómo están los chavales? ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! Ya me ha salido para un segundo en el supermercado, chicos. Y ha llegado el pueblo. ¡Dale, dale, dale! Cuando rescatemos, sobre todo serpientes, ¿hay serpientes venenosas? Sí, hay serpientes venenosas. En España hay tres especies de víbora, pero en esta zona en concreto no hay. Hay una culebra, la culebra bastarda, que tiene un poquito de veneno. Y nos podría causar alguna inflamación en la mano si nos llegase a morder. ¡Ok, ok! Madre mía, la carretera cortada ahí. Se la pela, pero ¿cómo va a mover eso? Pero si está cortado por algo. ¡Meleru! ¡Qué máquina, tío! Bueno, chicos, pues primera parada. Vamos a buscar camaleones. Como veis, hay un parque por aquí y al parecer son autóctonos de este lugar. O sea, están aquí en libertad. No es que los haya traído nada ni nadie. Bueno, se supone que están pues por aquí, por todo el litoral mediterráneo, ¿vale? Pero, de verdad, yo no sabía que había camaleones en España. O sea, me fui a Madagascar para verlos. ¿Estamos locos? Pero bueno, antes de buscarlos, importante. Hay una persona muy especial que justo estaba por Murcia y nos ha venido a visitar. Le quedan cinco minutos para llegar, vais a flipar. Sí, sí, sí. ¿Quién puede llegar por ahí tan chulescamente? ¡Oh, my goodness! ¿Quién será, quién será? Ha llegado tal y como me esperaba. Ha llegado tal y como me esperaba. ¡No, Paco, niños! ¡Ja, ja! ¿Cómo estamos? Desde Japón a Murcia, chicos. ¿Qué tal? Paconi. ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paconi? Yo te digo, papá. Bueno, contexto de por qué nos encontramos a Paconi en Murcia. Explícalo tú. Si me dejan los mosquitos. O sea, Paconi, ¿realmente tú eres de aquí? Yo soy de... Yo veraneo aquí a diez minutos de aquí toda mi vida. ¿Y tú sabías que aquí había camaleones? No. ¿Y sabías que había esto? No, no. ¿Qué es eso? Una cookie, mira, mira. ¡Hostia! No, esos son grillos. Es una cookie, es una cookie. Es una cucaracha. O sea, coger una cucaracha de la calle o no es que así sube. Un día más, ¿no? En la oficina. Hostia. Ya he comesticado. Madre mía. La hemos tomado. Pues te voy a decir una cosa. ¿Sabes que Rubi tiene fobia pura a las cucarachas y por eso está allí? No, no. Tiene fobia real. En plan, no es que tenga miedo, es que tiene fobia. Mira en la cara, qué guapa. Se ha quedado loco, eh. Las cucarachas están lejanamente emparentadas con las mantis. ¡Hostia! ¡Que es voladora y todo, tú! Se van curianas en esta zona. Hostia. Para conidatos ha empezado, chavales. Es el total, eh. Sale solo. Anda, mira. Un ericito. Súper chill. Vamos a verlo. Mira, mira el garrapatas. ¿Tiene garrapatas? ¿Se las quitamos? Dale. Ya ves, está plagado de garrapatas, tío. Flipas ahí. ¡Un erizo! ¡Wow! Hostia, qué garrapata. Está plagado. Madre mía. Qué pedazo de garrapata. Me pica mi eso y me muero, yo creo. ¿No pincha? Ahí. Es gigante, cabrón. Mira, mira. Está la cabeza y todo, eh. ¡Hala, tío! Flipa. ¡Jerio, tío! ¡Madre mía! Está el pobre... ¡Mira cómo se mueve! Estaba el pobre petao. A mí me da pánico tener las garrapatas en la mano. Siento que se me van a clavar. Siento que se giran y se te enganchan ya. Bueno, Sonic, limpio. Nos vamos. ¿Dónde está? En el medio del foco. ¡Hala, ya ves! Brilla el camaleón. ¡Hostia! ¡Qué locura! Es precioso, eh. Tampoco tiene nada que envidiar a los de Madagascar. Ya ves, qué random, aquí en medio de... De un parque. De un parque. ¿Un parque típico de cuando eras pequeño? Pues aquí está. Vale, dato importante. Estos animales, aunque son muy bonitos, son autóctonos de España, de todo el litoral mediterráneo. Y no debemos llevárnoslos a casa porque están protegidos, ¿vale? Son muy bonitos, pero deben estar aquí en la naturaleza. Claro, que nos han dicho que a veces viene gente aquí a pillar como 20 camaleones, ¿no? Con bolsas y los cogen y... Para casa. Para venderlos. Sí, de hecho aquí los vecinos están bastante concienciados y si te ven molestarles te dan caña, ¿eh? Vale, pues ya sabéis, chavales. Por cierto, no sé qué problema hay en este lugar de España que ponen carteles de stop humedal por un montón de lados. Y no sé si es por la humedad que hay, que literalmente... O sea, los zapatos, yo los tengo calados y, o sea, no he tocado agua. Literal, mira la papelera esa ahora está como encapada. Sí, mira, fíjate, o sea, todo está calado en sí. No sé muy bien si hay alguien de aquí que lo ponga en comentarios. Mira. Es verdad, es verdad. Ahí hay uno. Guau. ¿Ves que brilla? Sí, sí, sí. Piensa que ya se aplasta el cubo, tal, no. Hostia. Mira, mira qué chulada para Connie. Mira para Connie. Guau, qué pasada. Bien, bien detrás cogelo, me da mucha cosa. Está como mojado. Sí, no, pero no pasa nada. Pon la mano, que se suba él, que se suba él. Ojo para Connie. Guau, increíble. Fran está orgulloso, ¿eh? Qué chulo, ¿eh? Es chulísimo. Es una barbaridad. Míralo cómo anda. Ahí sube. Ahora me pega el bocado de su... ¿Te imaginas? Estoy intentando ponerme como súper tranquilo. Ya, es que si te alteras te muerden, ¿eh? Claro, claro. Mira cómo se han chepado. No, en realidad no pasa nada, Pacón. Claro, él busca rama. Hay que dejarlo luego en la rama. Claro, él busca cosas así como dedos. Venga, chaval. Perdona por molestarte. Buenas noches a las ramijas. Y ale. Chao. ¿Qué has encontrado tú? Que se ha metido en el agua. Te ha acabado, ¿no? Ah, ahí, mira, mira. Allí, allí. Has atravesado una telaraña. O sea, ha atravesado una telaraña, ¿lo has visto? Hay unos pedazos de araña ahí que la ha atravesado completamente. No da igual. Se la pela todo. Es Fran de la jungla, chicos. Lo de la linterna en la boca es de Fran, ¿eh? Eso se lo ha copiado. Bueno, pues ahora están buscando anguilas. O sea, yo no sé si este vlog está siendo en España o en Tailandia. Han encontrado un riachuelo aquí que hay anguilas ahora. ¡Oh! ¡Estoy aquí! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Corre, corre! Bueno, menos mal que ha llegado Paconi, chavales. Hombre, se nota, ¿eh? A ver, ¿quién...? Paconi no iba a faltar sin repelente antimosquito. Aquí no nos pica nada, hombre. Dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¿Qué pasa? Mira todas las arañas que hay. ¡Hostia! Que no hay una. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¡Flipas! Nueve, diez... ¡Madre mía! Paconi, más arañas que en Tailandia. ¡Qué barbaridad! Sí, la cosa que aquí no te matan. ¡Qué importante también! Bueno, chicos, pues día dos del fin de semana. Ya anoche nos fuimos a dormir, que estábamos bastante cansados después de las seis horas desde Madrid hasta Torrevieja. Y ahora ponemos rumbo hacia Almería, donde vamos a hacer todos los rescates de estos llamados efectos trampa, que ahora vamos a conocer mejor. No tenemos nada, un par de horitas más o menos, pero bueno, ya se nota un montón el ambiente veraniego por esta zona de España, ¿eh? ¡Muy top! Bueno, chicos, acabamos de llegar, he perdido el dron, no lo encuentro, pero bueno, ¿qué has rescatado? Bueno, pues en esta balsa de riego es de lona, la lona está muy caliente. Hemos rescatado cientos o miles de metamórficos de sapos corredores, ¿vale? Son sapos muy pequeñitos que acaban de mutar desde Renacuajo y hay que sacarlos porque los sapos son terrestres, únicamente viene al agua para reproducirse y aquí se ahogan. Claro, de aquí no pueden salir, ¿no? No pueden salir porque encima la lona está ardiendo y se abrasan, ¿vale? ¡Hostia! Y aquí hemos sacado un lagarto bético, pingón nevaensis. ¡Flipa! Es un lagarto muy grande y si os fijáis, esto es un macho porque tiene un cabezón, ¿sabes? Los machos tienen este cabezón. Ajá, y a este le soltáis pues aquí mismo, ¿no? Sí, aquí en el campo. Y los sapos más en... Los sapos debemos llevarlos a un humedal, a una zona con charcas, con algún arroyo para que estén húmedos. ¡Guay! Pues bien, el dron, chicos, de momento no aparece. Se ha ido por allí y me han dicho, verás tú para buscarlo. Por cierto, Melerus está aquí, ¿qué tiene? ¿Dónde está? En el nido, aquí tengo una lagartija. Tiene una lagartija por el pelo y se la pela. No, es que, ¿sabes lo que ha pasado? Que estaba atrapado en la balsa y como la lona quema tanto, ha aprovechado que estaba yo en la orilla y me ha trepado por la pierna hasta la cabeza, que eso lo hace muchas veces porque soy muy inteligente. Bueno, Pacón, ¿y cómo te haga eso a ti? Tiene una garrapata aquí. Ah, sí, mira, está ahí. Ahí se la pela. Estamos tocando todo el rato, como los mucos estos. Bueno, chicos, el dron nada, no emite señal. Vamos a intentar ir a donde lo hemos despegado, que se supone que por... Que tiene un método, si se queda sin señal, que vuelve para allá, pero está como a unos 10 minutos. Lo puede haber cogido cualquier persona. O si no ha llegado a tiempo por la batería, que tenía poca, se habrá caído en medio de estas montañas de puro desierto. Pero bueno, si lo hemos perdido, chicos, al menos habréis contemplado las últimas imágenes captadas por nuestro pequeño amigo. Aunque serán de menos calidad, porque son las que se me guardan en la nube. Porque la tarjeta SD, pues, está en el dron, obviamente. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, chicos. Lo habíamos despegado justo desde este punto. O sea, aquí ha sido que habíamos parado con el coche, pero... F. No, no, no ha vuelto. Es que no tenía casi batería, entonces a saber dónde ha caído. No sé por qué no tiene ningún localizador ni nada, no lo entiendo. Descansa en paz, pequeño pajarillo. Espero que al menos encuentres a mi gorra volando por el cielo. Joder. Hostia. Creo que hemos llegado al tocho. Bueno, chicos, pues esto es lo que sería un efecto trampa, que realmente son una especie de balsas de riego. Pues porque, como habéis visto, es una zona de mucha sequía y pues lo utilizan para regar los cultivos y tal. El problema es que, como veis, pues está construido de lona. Entonces, si a lo mejor algún animal, pues, va en busca de agua y baja ahí abajo, pues no es capaz de subir. Lo que yo no entiendo es porque no, o sea, no pueden construir algunos que sí que puedan subir animales. La normativa dice que solamente hay que poner una valla y ya está. Claro, supongo que esto es lo más barato, ¿no? Para... Claro, claro. Claro, al final hacen una lona. ¿Y cómo vamos a bajar ahí? ¿Pero qué haces? Ah, bueno. No sabía yo que estaba... Rubi, ¿quieres hacer los honores? ¡Vamos! Hostia. La frenada hay que mejorarla, ¿eh, Rubi? ¡Hostia! Me está... Bueno, F pantalones. Literalmente F pantalones. Sí. Hasta aquí han llegado. A ver, escuchame, habéis perdido un dron, os la tiene que pelar un bañador. La verdad que no. Mirad, este es uno de los problemas. O sea, esto es un lagarto que bajó en busca de agua. Literalmente se quedó seco porque puede que o no pueda subir o que la lona esté tan ardiendo que literalmente se mueren del calor intentando subir. ¡Qué heavy! Claro, y está todo petado de sapillos que aquí pues no van a sobrevivir, claro. ¿Has encontrado algún animalillo por aquí o no? Hay un eslizón ahí, ¿lo habéis visto? Sí. Eslizón ibérico, pero no hay nada más vivo. Hay animales muertos, hay ratones, mamíferos muertos en el fondo. ¡Buah! Es horrible, tío. Y los sapos, hay muchísimos sapos, millones de sapos. Joder. Bueno, pues ahora iremos a otra, ¿no? Es un poco así todo el día, de balsa en balsa a rescatar. Es una jornada de rescate intensiva. O sea, vamos de balsa en balsa y a veces ni dormimos. Qué guay, tío, lo que hacéis, la verdad. Bueno, vamos a intentar rescatar los que podamos, obviamente. Han ideado aquí una manera de transportarlos. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esto? ¡Buah! Cinco años o así. ¿Cinco años? Yo al menos, sí. ¿Y cómo empezó? En plan... A nosotros nos gustan mucho los bichos, nos gusta salir al campo a observar animales. Y en un momento dado conocimos este problema. Vimos que se quedaban los animales atrapados en estas estructuras. Y empezamos a rescatar. Y es adictivo porque al final salvas un montón de vidas y... Jolín. Y cada vez encuentras una especie diferente o de un tamaño diferente. Claro, tío. Cada vez, tío. Es muy guay. O sea, yo me había salido alguna vez por TikTok, pero no le había dado mucho hincapié. Y luego, pues, me acabó llamando la atención. Claro, tío. Además, que los anfibios son los animales más amenazados del planeta. Y es una pena que mueran aquí. Los sapos son anfibios, ¿vale? Y es una pena, tío. Pacón, ¿y de esta balsa te has librado? La próxima vas a entrar, ¿eh? Pero es que no me he traído. Es que he visto esto y digo, se está muy bien aquí en la sombrita. Ya habéis venido todos. De hecho, no sé por qué. Estabais todos en la balsa y de repente... La verdad que el cartel de prohibido bañarse con un tiro en medio raya... Raya un pelín. No. No creo que me apeteciese mucho, sinceramente. Pero bueno, ¿qué se te ha perdido por aquí? Nada, tío. Estaba en un partido de la Almería y me he escapado. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Oye, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Qué romántico, Emper, escena de Titanic... Soy un galán, siempre lo he sido. Por si no lo sabéis, el otro día le he pidido matrimonio, chicos. Después de ocho años ya ha tocado. Va a ser mi primera boda, ¿eh? Si te invito. Es verdad, no te vamos a olvidar. Tú ni me hables. Bueno, chaval. Bueno, pues... Estamos en la siguiente. La movie sigue, ¿no? La movie. ¿Qué hay? Voy para allá. ¿Qué hay? Un búho. ¿Cómo que hay un búho? ¡Hostia! ¡Qué tocho! Te cagas, tú. ¡Qué locura! ¡Hostia puta! Es un burro y un loco. ¿Qué? Un pollo, ¿no? Que le ha dado a reventar, yo creo. ¡Cuidado! Cuidado, Meneros, que te agarra, cabrón. Bueno, quiero probarlo. No puedo probarlo yo. ¡Hostia puta! ¡Terrible, tío! ¡Qué excesivo me parece, tío! ¿Sabéis a quién llamar ya o así? Habrá que llamar ya o algo así. O algo a la sembruna o algo. O algo, ¿no? O algo llamando. A ver, habrá que taparle lo primero. ¿No hay algo para taparle? A ver, ¿qué se hace en estas situaciones? Sí, yo le cogería, le pondría una camiseta por encima o algo. No tiene las alas mal. Habrá caído y se habrá mojado y no ha podido salir. ¿Tú crees? No sé. Es que es muy raro, tío. Que no es tan enfermo, tío. Pero no será un poco pollo, tío. Yo creo que es un poco pollo, tío. No, va a ser un poco pollo. Es gigante. Pero los búhos reales han salido hace poco, de los nidos, tío. Hace unas semanas, ¿sabes? Estos crian en noviembre, cabrón. ¿Es un búho real? Sí, sí. Mira qué un búho, Hugo. Está agarrapando uno más grande de todas. Es el búho más grande, ¿no? ¿Qué hay? Qué toco. Flipas. Mira, nos hemos encontrado en una balsa un búho real. Parece que ha sido como un poco en mal estado y tal. Y pues nada, para ver si podría hacerse cargo de alguien. Es mal estado, ¿verdad? No podía salir. Lo hemos sacado. ¿Dónde se encuentran, por favor? Tendríamos que mandar una ubicación. ¿Nos podríais facilitar algún WhatsApp o así? Bueno, chicos, pues han llamado ya a la Guardia Civil, que en principio va a venir, para que lo lleven a un centro de recuperación. Está ahí de mientras. Estamos intentando dar un poco de sombra, porque pega el sol un montón. Pero en principio no saben lo que puede ser. Si simplemente que se ha mojado ahí en los juncos y no ha podido salir, si se ha envenenado, si tiene un ala rota, no tenemos ni idea. Yo creo que es un pollo, la verdad. Que tiene pinta de pollo, tiene pinta de pollo, tío. Mira, los ojos, tío... Sí, y eso puede ser una infección también, lo de los ojos, ¿sabes? Y es que mira el sol. Tiene un problema respiratorio, quizás, ¿sabes? Está como... Ahogado. Si está así, es que no ha comido desde hace días, ¿sabes? Entonces, estará desnutrido, se le ve desnutrido, se le ve débil. No escapa, no intenta huir. Cierra los ojos. Eso es síntoma de que tiene... Y hace como además de comer, así como... No, no, eso es que tiene algo respiratorio también. Guau. Pues mira, chicos, seguramente sea un búho joven, porque si os fijáis, se le notan los cañones. Están naciendo las nuevas plumas, estará mudando el plumaje a adulto. Y aquí lo veis. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estáis por aquí, de acampada o bienvenido? No, no, no. Viendo animales. Estamos revisando las balsas y tal. Ahí metido. En el agua. Sí. ¿Y de ahí la habéis sacado? Sí. Pero tienes alguna herida. A veces está largo. Mira, mira. Hemos tapado para que no se estrese. Ahora se ha secado. Está empapado. ¿Dónde estaba peor? Sí. ¿Dónde estaba peor? Sí. ¿Dónde estaba peor? Mira, como que está en su pelo ahí. Sí, no, pero... Pero eso es de estar mojado. Herida no tiene. Vale. Bueno, chicos. Chicos, nosotros nos vamos a ir ya. Ellos se van a quedar aún rescatando más cosas. De verdad, encantado. Muchísimas gracias por invitarme a ver lo que hacéis. Un placer. Que de verdad es muy top. O sea, tenéis todos mis respetos, en serio. Os dejo sus redes por descripción. Que ellos, bueno, pues lo hacen más cotidianamente. Si os ha gustado, pues les podéis seguir a ellos. Pero de verdad, qué bonito lo que hacen estos chicos que empezaron por puro hobby, ¿eh? O sea, ellos lo hacían sin cámaras ni nada, pues por hacer. Porque de verdad les gusta rescatar vidas. Y no sé, me parece increíble unos chicos de 10. Y muy interesante. Yo no sabía este problema que hay con los efectos trampa. Pero es bastante triste porque al final, pues para los agricultores es lo más barato. Hacer la lona y eso. Porque si quieren poner una lona que puedan subir los animales es más cara. Pero bueno, pues un problema que hay en España. Bueno, pues día 3 del fin de semana, domingo. Ahora estamos por Barcelona. Y es que Buller me ha invitado a un partido de la Kings League. Que justo hoy se juega el liderato. Así que nada, estamos yendo para allá. Es la primera vez que voy a la Kings League. Así que va a estar bastante divertido. Por cierto, vaya cochecito que se pilló el Paconi, ¿eh? No veas. Fronteando. Está en su prime. Bueno chicos, ya ha terminado el partido. Derrota en la cabina. Horrible. Podría durar el mismo día que estoy. No, no. O sea, yo me he sentido muy triste. Y mira que no es mi equipo, pero de verdad. O sea, yo he visto victoria en el equipo. Y no sé qué ha pasado. Entre unas jugadas y otras han acabado perdiendo. El árbitro es lo que ha pasado. El árbitro. Miradlo. Él, él, él. ¿Quién es? Él, 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 él. Joder. Bueno chicos, mirad la cabina. Qué guapo, ¿eh? Lo tenéis montado. La verdad, yo no sabía dónde mirar. Si mirar ahí o mirar ahí. Me estaba volviendo loco. Pero muy chulo. F, derrota. Pero bueno, yo confío en vosotros, ¿eh? He visto un muy buen equipo. Sí. Por ese lado quedaros contentos. Estamos arriba, pero este partido era importante y yo me cago en la hostia. Bueno, se sigue chavales. Bueno, qué espectáculo. La promo que acaban de hacer en la Kingsley. Aquí que han bajado como unos geos del techo. Que han traído los coches ahí. Hostia, que baja en el dado tú. Original, ¿eh? La forma de tirar el dado. Bueno chicos, aquí estamos con todos los chavales. Un abrazo para todo el mundo. Y a él también, a todos. Muchas gracias por venir. Vamos. Vamos. Mira, ¿qué quieres decir en el vlog? Oye, que me encanta y que apoyéis todos a Plex. Suscribiros todos, ¿eh? Suscribiros. Y bueno chicos, pues ya hemos salido de la Kingsley. Que aquí estoy tirado en el suelo de la calle. En el césped esperando a que venga un autobús a recogernos. Aquí está el Paconi, el Rubi. Estaba jugando justo casillas contra el Kun. Pero me estoy muriendo de hambre. Yo también. Pero bueno, una bonita manera de terminar el fin de aquí. Con este bonito cielo. Bastante completo ha sido, la verdad. Tengo muchos jardines. Está Spartan. Tengo muchos jardines. Así que antes otros tiene un tan abuso. Gracias.